Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. El actor turco Can Yaman, que continúa su carrera en Italia, ha estado en la agenda con un movimiento inesperado que hizo recientemente. Yaman, que continúa filmando intensivamente su serie de televisión Sandokan, sorprendió a sus fans y al mundo de los medios al eliminar su cuenta de Instagram con 11 millones de seguidores. Este movimiento fue recibido con gran curiosidad por los fanáticos del famoso actor y generó diversas especulaciones. Aquí está el detrás de escena de la mudanza de Can Yaman y las repercusiones del incidente. Tras el gran éxito conseguido en Turquía, Can Yaman decidió continuar su carrera en el extranjero y se instaló en Italia. El guapo actor, que se ha hecho un nombre con sus proyectos en la televisión italiana, actualmente protagoniza la serie de televisión Sandokan. Esta serie, que trata sobre las aventuras de Sandokan, el famoso personaje de novela del siglo XIX, atrae gran atención tanto en Italia como a nivel internacional. Se sabe que Can Yaman utiliza activamente cuentas de redes sociales. Yaman, quien frecuentemente comparte publicaciones e interactúa con sus fans, especialmente en su cuenta de Instagram, sorprendió a todos cuando de repente eliminó su cuenta con 11 millones de seguidores. Esta inesperada decisión dejó a los fanáticos de Yaman y al mundo de los medios preguntándose. La eliminación de su cuenta de Instagram por parte de Yaman recibió una amplia cobertura mediática. Mientras periódicos y programas de revistas intentaban comprender el motivo de este incidente, en las plataformas de redes sociales se hacían diversas especulaciones. Si bien algunos fanáticos sugirieron que Yaman podría querer alejarse del mundo digital por un tiempo, otros pensaron que este movimiento podría ser parte de un nuevo proyecto o campaña. Este movimiento sorpresa de Can Yaman generó un gran impacto entre sus fans. Si bien algunos fanáticos entendieron esta situación, otros iniciaron campañas en las redes sociales por el regreso del famoso actor. Publicaciones con etiquetas como Almohadilla Can Yaman Don y Almohadilla Can Yaman Noir Herede se convirtieron en tendencia en poco tiempo. Yaman no hizo ninguna declaración sobre el tema después de eliminar su cuenta de Instagram. Sin embargo, según información obtenida de su círculo cercano, se afirmó que esta decisión del actor fue consciente y pasajera. Se afirma que Yaman quiere mantenerse alejado de las redes sociales por un tiempo debido al intenso rodaje de series de televisión y nuevos proyectos. Can Yaman continúa su carrera en Italia sin bajar el ritmo. Además de la serie Sandokan, se supo que el famoso actor también se encuentra trabajando en otros proyectos, y estos proyectos pronto conocerán a sus fans. Se espera a que Yaman emprenda nuevos proyectos con el objetivo de llevar la gran popularidad adquirida en Italia al ámbito internacional. La eliminación de Can Yaman de su cuenta de Instagram fue motivo de gran curiosidad para sus fans y los medios. Esta inesperada decisión podría ser el comienzo de una nueva era en la carrera del famoso actor. El alejamiento de Yaman de las redes sociales y centrarse en sus proyectos se interpreta como un presagio de su éxito futuro. Mientras sus fans esperan impacientes el regreso del famoso actor, los nuevos pasos que dará a Can Yaman en su carrera son seguidos con curiosidad. Mientras el famoso actor Can Yaman continuaba con éxito su carrera en Italia, recientemente saltó a la palestra con un movimiento inesperado. Yaman, que continúa filmando su serie de televisión Sandokan, sorprendió a sus fans y al mundo de los medios al eliminar repentinamente su cuenta de Instagram con 11 millones de seguidores. Si bien las razones detrás de esta decisión se explican por qué las redes sociales causan más daño que bien al jugador, algunas afirmaciones sugieren que el incidente es mucho más profundo. La eliminación de Can Yaman de su cuenta de Instagram parecía al principio solo una elección personal. Se pensó que el famoso actor quería mantenerse alejado de las redes sociales por un tiempo debido a su intenso rodaje de series de televisión y nuevos proyectos. Sin embargo, los detalles que surgieron pronto demostraron que la situación no era tan sencilla. Según información obtenida de su círculo cercano, la razón por la que Yaman eliminó sus cuentas de redes sociales es que las redes sociales le trajeron más daño que bien. Según la información recibida, se afirma que Can Yaman está siendo demandado por utilizar jerga y expresiones abusivas en sus mensajes privados con algunas personas en las redes sociales. El hecho de que estas discusiones se reflejaran en la prensa y dañaran la imagen de Yaman puede haber provocado que el famoso actor tomara esta decisión radical. Se afirma que Yaman tuvo conversaciones serias con sus asesores de prensa sobre este tema, y sus asesores advirtieron al jugador que debería tener más cuidado al usar las redes sociales. La eliminación de Can Yaman de su cuenta de Instagram fue ampliamente cubierta en los medios. Mientras los periódicos y revistas intentaban comprender la razón y los hechos detrás de este incidente, se hicieron diversas especulaciones en las plataformas de redes sociales. Si bien algunos fanáticos sugirieron que Yaman podría querer alejarse del mundo digital por un tiempo, otros pensaron que este movimiento podría ser parte de un nuevo proyecto o campaña. Se compartieron miles de publicaciones, especialmente en las redes sociales, bajo hashtags como Almohadilla Can Yaman Don y Almohadilla Can Yaman Uere. Este movimiento sorpresa de Can Yaman generó un gran impacto entre sus fans. Si bien algunos fanáticos entendieron esta situación, otros iniciaron campañas en las redes sociales por el regreso del famoso actor. Los mensajes de apoyo y los llamados a regresar rápidamente se convirtieron en tendencia. Los fanáticos expresaron su amor y apoyo a Can Yaman en las redes sociales, y demostraron que estaban con el actor para superar este difícil periodo. La eliminación de Can Yaman de su cuenta de Instagram fue motivo de gran curiosidad para sus fans y los medios. Las razones detrás de esta inesperada decisión se basan en problemas graves, como que las redes sociales perjudican al jugador, y que las discusiones privadas están sujetas a litigios. Las tensiones que experimentó Yaman con sus asesores de prensa durante este proceso también revelan la gravedad del incidente. Mientras sus fans esperan impacientes el regreso del famoso actor, los nuevos pasos que Daracan Yaman en su carrera son seguidos con curiosidad. El hecho de que el famoso actor se mantenga alejado de las redes sociales, y se centre más en sus proyectos puede ser un presaje de su éxito futuro. El famoso actor Can Yaman, que continúa su carrera en Italia, y recientemente se dio a conocer con su serie de televisión Sandokan, saltó a la palestra recientemente al eliminar repentinamente su cuenta de Instagram con 11 millones de seguidores. Se afirma que las razones detrás de este movimiento inesperado son las discusiones en las redes sociales y el estrés causado por esta situación. Además, sus directivos también reaccionaron ante este movimiento de Yaman. Aquí está el detrás de escena de Can Yaman eliminando su cuenta de Instagram y las repercusiones de este evento. Se sabe que Can Yaman usa activamente sus cuentas de redes sociales e interactúa constantemente con sus fans. Sin embargo, las recientes discusiones con jergas y malas palabras que tuvo con algunos usuarios de redes sociales, que derivaron en una demanda, dañaron enormemente la imagen del famoso actor. Después de estos hechos, se afirmó que Yaman eliminó su cuenta de Instagram por enojo. Esta repentina decisión conmocionó a sus fans y el mundo de los medios. La eliminación de Can Yaman de su cuenta de Instagram sorprendió no solo a sus fans sino también a sus managers. Se supo que sus directivos no aprobaron la mudanza de Yaman, y advirtieron al famoso actor que esta situación podría tener efectos negativos en su carrera. Las redes sociales se han convertido en una importante herramienta de comunicación y plataforma de promoción para nombres famosos en la actualidad. A los gerentes les preocupa que la retirada de Yaman de las redes sociales pueda debilitar su vínculo con su base de fans. La eliminación de Can Yaman de su cuenta de Instagram provocó una gran repercusión en el mundo mediático. Mientras los periódicos y revistas discutían las razones y consecuencias de este incidente, en las plataformas de redes sociales se hacían diversas especulaciones. Los fanáticos iniciaron campañas con hashtags como AlmohadillaCanYamandon y AlmohadillaCanYaman Nerede por el regreso del famoso actor. Estos hashtags rápidamente se convirtieron en tendencia y se compartieron miles de mensajes de apoyo. La eliminación de Can Yaman de su cuenta de Instagram fue motivo de gran curiosidad para sus fans y los medios. Las razones detrás de esta inesperada decisión se basan en problemas graves, como que las redes sociales perjudican al jugador. Y que las discusiones privadas están sujetas a litigios. Las tensiones que experimentó Yaman con sus directivos durante este proceso también revelan la gravedad del incidente. Mientras los fanáticos esperan ansiosos el regreso del famoso actor, los nuevos pasos que Daracan Yaman en su carrera se siguen con curiosidad. El hecho de que el famoso actor se mantenga alejado de las redes sociales y se centra más en sus proyectos puede ser un presaje de su éxito futuro. El actor turco Can Yaman sorprendió a sus fans y al mundo de los medios al eliminar repentinamente su cuenta de Instagram con 11 millones de seguidores, mientras continuaba el rodaje de la serie de televisión Sandokan en Italia. Se asegura que las discusiones que vivió en las redes sociales, y el estrés que generó esta situación estuvieron detrás de esta inesperada decisión. El comentario hecho por la exnovia de Yaman, Demet Ostemir, después del incidente llamó la atención. La eliminación de Can Yaman de su cuenta de Instagram no es solo una elección personal, sino que se basa en razones serias, como la jerga y las discusiones profanas que tuvo con los usuarios de las redes sociales, que llevaron a una demanda. Se supo que Yaman tomó esta decisión en un momento de ira y sus gerentes reaccionaron. Los directivos advirtieron que este movimiento del famoso jugador podría tener efectos negativos en su carrera. Mientras se producían estos acontecimientos, el comentario de la exnovia y actriz de Can Yaman, Demet Ostemir, dejó su huella en la agenda. Respondiendo a las preguntas de los miembros de la prensa después de abandonar el lugar, Ostemir dijo, ¿Puede Yaman eliminar su cuenta de redes sociales en este movimiento? ¿Lo haría? Respondió a la pregunta, a veces puede ser necesario. Este comentario de Ostemir se interpretó como un apoyo a la medida de Can Yaman, y también llamó la atención sobre las dificultades que plantea el uso de las redes sociales. La eliminación de Can Yaman de su cuenta de Instagram sorprendió no solo a sus fans sino también a sus managers. Se supo que sus directivos no aprobaron la mudanza de Yaman, y advirtieron al famoso actor que esta situación podría tener efectos negativos en su carrera. Las redes sociales se han convertido en una importante herramienta de comunicación y plataforma de promoción para nombres famosos en la actualidad. A los gerentes les preocupa que la retirada de Yaman de las redes sociales pueda debilitar su vínculo con su base de fans. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.